Miles de feligreses arribaron desde distintos lugares de la República, sin importar el cansancio, el clima y las adversidades, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Venimos a darle gracias por primer año, por primera vez a la Virgen, por todo lo que nos ha regalado, por todo lo que nos ha dado, de los proyectos que hemos hecho y que nos han salido. Yo ya llevo como unos 14 años viniendo. La primera vez, bueno, inclusive fue por lo mismo de que mis papás nos traían y veníamos a ver a la Virgen. Y siempre venimos, siempre agradecer a la Virgen. Hasta la fecha siempre ha venido y siempre va a ser nuestra madre. Como cada año, niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres participaron en una tradición de fe para cumplir una manda, dar gracias o simplemente acompañar a la Virgen peregrina. Un año más de vida y por darle igual un año más de vida a mi familia. Pues yo decido venir porque tengo un hijo, el cual cuando tenía dos años se me estaba muriendo. Entonces de ahí decido venir. Por mi familia, por la salud, nosotros somos devotas de la Virgen. Y más que nada pues agradecerle, ¿no? Que yo tengo hijos, tengo familia y gracias a Dios están bien. Venir caminando desde Valle de Chalco hasta acá. Para agradecerle a la Virgen que me regresó a mi hijo con bien. Pues nos ha dado trabajo, salud y pues que todos estemos viniendo a la ver. Los feligreses esperaron formados para ingresar al santuario religioso. Otros, instalados en el atrio, ofrecieron alimentos a los peregrinos que agotados improvisaron camas para descansar y prepararse para su viaje de retorno. Pues es agradecerle y que pues no olviden la tradición que tenemos año por año. Un acto de fe a ver a la madrecita de todos los mexicanos en su día y a darle gracias. Sí, mucha fe con ella. Si en verdad creen en la Virgencita, pues que sigan creyendo y que Dios los acompañe. ¡Gracias!